Muchas gracias queridos hermanos y hermanas del Collado, de Puno. Muy contento acá de reunirnos en una instalación que también es parte de un programa, el programa Tambos. Y que hoy día tenemos este talbo que se llama Colpa... ¿No escucho? Colpa Cucho, no se escucha, parece que no conociera, es un tambo. Entonces, ¿y por qué nos estamos reuniendo acá? Porque hay un problema de friaje. Y el friaje está prolongándose y está haciéndose fuerte. Y yo conozco esta zona porque he trabajado en Juliaca y también he trabajado en Chayapalca. Entonces, conozco la zona, sé que hace frío. Entonces, estamos trabajando con todas esas toneladas de comida, de forraje opaca para nuestro ganado. Con la Reserva Alpaquera, una que se inauguró acá, cerca de Paucarcoya. Y así, trabajar para resolver los problemas de la gente más pobre. Porque en este gobierno nacionalista, hemos trabajado políticas de infraestructura. Políticas educativas, políticas de salud, políticas de diversificación productiva. Políticas que deben llegar a todas las regiones. En las políticas de infraestructura, por ejemplo, está la doble calzada de la carretera de Juliaca-Puno. Que ya está avanzando, se la he sobrevolado. Y que no la voy a inaugurar yo. La va a inaugurar el siguiente gobierno. Pero eso no interesa. Lo que importa es que va a mejorar la transitabilidad. Va a ser más rápido el transporte de Juliaca-Puno y viceversa. Y va a evitar accidentes. Y también, mientras están hablando, sigo trabajando. Porque sobre todo, nosotros somos como los buenos atletas. Los buenos atletas, al final, cuando ya está la meta, rematamos. Aceleramos el paso para ganar. Y eso es lo que estamos haciendo. No somos de esos atletas que ya las últimas semanas, los últimos meses, ya no quieren trabajar. Ese Estado, ese Estado ocioso, panzón, gordo, que no trepaba el altiplano, que le faltaba oxígeno cuando subía. Y que no conocía la selva. Y que no conocía la región de Puno, las zonas del Collado. Ese Estado ya se acabó. Y ojalá que ya no regrese. Lo que necesitamos es un gobierno que camine, recorre el país. Y que escuche a sus alcaldes, a sus gobernadores regionales. Y que también, así como piden, rindan cuentas. Porque tiene que ser las dos cosas. Entonces, nosotros venimos ahora trayendo una ayuda humanitaria. Para la gente más pobre. Que hoy día, la política de gobierno no llega. Porque de repente, ni siquiera tienen DNI. Que las políticas sectoriales no llegan. Porque esa carretera, esa doble calzada, de repente, no nos va a tocar a ustedes directamente. Por eso, es que sí nos importa la carretera de Checa-Mazocruz. Porque es una carretera que nos va a permitir articularnos con la zona de la costa de Tacna. Y con toda esta zona de Puno y de Tacna. Y lo digo porque, como ya saben ustedes, he trabajado en Chayapalca. Y esa carretera pasa por Chayapalca. Y he conocido ahí. Esa vez todavía, cuando era alférez, o teniente, creo. Pero, tomábamos en Hilape, teníamos que tomar a las 4 de la tarde nuestro bus. Gironta, Río Blanco, creo que era. Y bajar a Tacna. Y a Chayapalca llegaba después en la madrugada. Seguramente, con alguno de ustedes me he topado ahí en el mismo camión. O en el mismo, la combi o el bus. Pero así era. Pero cuando culminemos la carretera. Esa carretera va a permitir que de Hilape a Tacna, pues se haga en poco tiempo. ¿Cuántas horas hace, Juan? ¿Conoces Chayapalca? ¿10 horas ahora hacen de Hilape con carretera? ¿Con carretera asfaltada? Uf, ya. Eso es lo que tenemos que trabajar. Por eso nosotros estamos trabajando. Sabemos que Juan tiene el consorcio y tiene el expediente técnico que nos lo envíen inmediatamente a Lima. Porque antes de irme quiero dejar la plata para que financie esa carretera. Y podamos nosotros dejarle al siguiente gobierno el financiamiento a la carretera. De esa manera no habrá excusas para no hacerla. Yo lamento en todo caso, toda esta demora. Porque esa carretera se debía haber hecho todavía en los 80. Pero, bueno, decían que no había plata. Y yo sospecho que sí había plata. Sino que en muchos casos en el pasado se han tirado la plata. O han preferido llevar la plata para otras cosas. Porque en esa época Puno no era importante. Puno era turismo. Pero hoy día Puno tiene, ¿cuánta población tiene Juan? Un millón y medio. Contigo, un millón y medio más uno. Entonces, hoy día ya no se puede invisibilizar Puno. Puno no solamente tiene un millón y medio de puneños acá y puneñas. Está también siendo una población importante en Arequipa, en Tacna, en Moquegua, ¿no? Y en el mismo Lima. Entonces, Puno se ha convertido de pronto en una región, una de las más pobladas del país. Con una hermandad quechuaimara que tiene que consolidarse. Hoy día estamos haciendo gabinetes binacionales con Bolivia. El primer gabinete lo hemos hecho con el hermano Evo aquí en Taquile, en Puno. El siguiente gobierno lo van a hacer en Bolivia. Y eso va a ayudar cada año a hacer un gabinete binacional para que estén todos los ministros. Y venga el presidente de la República y el presidente de nuestros hermanos bolivianos acá, a Puno, a conversar por el desarrollo de ambos pueblos. Mejorar el tratamiento que hoy día le damos al agua Titicaca a través de la autoridad binacional. Y por eso también estamos dejando el financiamiento para que es la planta de tratamiento, que son más de 10 proyectos que van a ayudar a resolver el problema de limpiar y tener una buena calidad de nuestra agua en el lago Titicaca. Entonces, estamos haciendo estos proyectos. Ya Juan Manuel, nuestro ministro de Agricultura, ya les ha dicho que estamos priorizando Cuenque para que tenga el financiamiento. No lo vamos a poder hacer nosotros, pero estamos dejando la plata para que eso vaya y vaya bien. Y de esa manera tengamos acá una agricultura sostenible, permanente todo el año y que no dependa de las lluvias. Y así estamos trabajando con Marcela, nuestra ministra de Mujer y Poblaciones Vulnerables, también está acá, porque los ministros también viajan. Y tenemos que recorrer todo el país. Ayer hemos estado... Carlos, ¿dónde hemos estado ayer? ¿Ni sabe dónde hemos estado? ¿Ayer dónde hemos estado? Pucaco, hemos estado en Ucayali, en la selva. Y así estamos recorriendo. Porque como buenos corredores, buenos fondistas, buenos maratonistas, estamos rematando todos estos días. Y no les extrañe que el 27 y 28 de julio también estén recorriendo el país. Porque voy a seguir trabajando como buen peruano, buen nacionalista, hasta el último día. Del mandato que ustedes me dieron, hasta ese último día, voy a sacar adelante los proyectos de Ilave, de Puno. Vamos, inmediatamente ya tomamos nota de este proyecto también de enrocamiento. Creo que es tipo de defensa ribereña. Inmediatamente, acá está el ministro. Así que ahorita, en vez de darme la chalina y el chullo, les he debido dar a él, para comprometerlo. Pero seguramente ha traído uno, nada más. Creo que es medio coñete. En fin, pero no importa, no importa. Además, somos hermanos, hay que trabajar juntos, ¿no? Y de esa manera sacar adelante a todo nuestro pueblo, que yo los quiero mucho. Y les agradezco de todo corazón porque siempre Ilave es una ciudad, una región, el Collado, una región de respeto. Y siempre le hemos respetado. Le he respetado como soldado cuando he trabajado acá, cuando he trabajado en Puno, cuando he trabajado en Chayapalca. Y siempre lo sé que digo, igual que a los de Polmata, y a toda esta zona de Puno, una zona aymara, una zona quechua que tenemos también nosotros, y que podemos sacar adelante a Puno. Puno hoy día se convierte en una ciudad, en una región que está siendo el motor de la economía en la Macro Sur. Porque el puneño es trabajador, sobre todo la puneña. El puneño a veces se tira sus tragos también, ¿no? Le gusta sus tragos, ¿no? Pero chambea, chambea, no se muere hambre. Chambea. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es no solamente política de infraestructura. Hoy día puedo decirles como legado, a días de dejar el gobierno, les puedo decir que nunca se ha metido, nunca se ha invertido tanta plata por Puno. Más de 4.500 millones que dijimos en el CMD, en Ayaviri, me parece que fue, ¿no? Hoy día estamos ya superando los 5.000 millones de soles para Puno. De esta manera, en agricultura, en educación, etc. Hoy día ustedes tienen ya la ampliación de la red dorsal de fibra óptica, para que así, como nuestra hermana que está hablando por teléfono con su celular rojo, ¿a quién estará llamando? ¿A quién estará llamando? Supongo que es soltera, debe ser, pues está llamando. Entonces, oiga, antes no se podía llamar de acá, porque no había cobertura de celular. Ahora ya va avanzando la cobertura de celular. Hoy día vamos avanzando y hemos creado, hemos hecho un túnel, ¿no? Que nos permite hermanarnos con Madre de Dios. Así es, ¿no, Juan? Así es, sí, pues, así es, ¿no? Y hoy día he recorrido. Y desde acá, en todo caso, les pido disculpas a mis hermanos de Madre de Dios que no haya podido visitarlos con la frecuencia que hubiera querido ir, pero hemos tenido, hemos hecho una declaratoria de emergencia para intervenir también y apoyar a su gobernador regional y a sus alcaldes. Así también estamos dejando un legado, un legado que es la política social. Eso no había antes. Y a nuestros compatriotas de Pension 65, hoy día tiene ese programa social. Beca 18 y el Sistema Nacional de Becas, que tiene más de 5.000 jóvenes puneños, estudiando a costa del Estado. Antes los pobres no tenían prácticamente derecho a educación porque eso costaba. Hoy día, a través del Sistema Nacional de Becas, estamos pagando más de 100.000 becas. Hoy día hemos creado programas como Jalihuarma, que da raciones, 3.5 millones de raciones diarias en colegios públicos para hijos del pueblo. Eso no había antes. Hoy día lo tienen. Estamos creando estos tambos. Estamos creando los cunamás. Estamos creando 35 programas sociales. Eso no lo tienen, disculpenme, pero ni siquiera nuestros hermanos bolivianos. O sea que hemos avanzado. Y hoy día el Perú se convierte en líder de política social. Que esos programas se conserven. Que hayan más tambos. Que en el próximo gobierno, que se lleve a la secundaria Jalihuarma. Que de 5.000, aproximadamente 5.000 jóvenes puneños, que hoy día tienen el beneficio de becas, que el próximo gobierno se comprometa a poner 10.000. Y de esa manera tendríamos 15.000 solamente en Puno. Ustedes saben lo que sería un ejército de 15.000 profesionales en agronomía, en salud, en odontología, en agricultura, en todo. Cambiaría. Cambiaría Puno. Y haría que nuestros hijos, que hoy día viven de nosotros, de nuestro trabajo de ganadería y de agricultura, que no leen más plata y nos saquen de la pobreza. Y nos ayuden a mejorar y asegurar nuestra vejez. Y que más bien ellos hagan de Puno la región más importante del Perú. Porque Puno también tiene derecho a merecer calidad. Hoy día les dejamos esta política social. Hoy día les dejamos una política educativa. En la política social estamos invirtiendo casi el 2.7% del Producto Bruto Interno. Cuando antes no se invertía ni siquiera el 0.3%. Hoy día solamente el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que también lo hemos creado, maneja más de 5.000 millones de soles para programas sociales. Estamos a nivel nacional. Hoy día les dejamos también una política educativa. Construyendo colegios que me disculparán mis hermanos del Collado que no haya podido inaugurar. Este colegio en Ilave, ¿no? Nuestra señora del Carmen. Mil disculpas, pero que funcione, no importa. A veces no hay tiempo. Hay gente que cree que lo más importante es inaugurar. Yo creo que lo más importante es que funcionen las cosas. Y por lo tanto, ya que lo inaugure, pues nuestro gobernador, nuestro alcalde, suponga ya estará ahí la placa, ¿no? Entonces, no importa. No importa. Pongan en la placa el que quieran. ¿Ya? Pero que funcione el colegio. Eso es lo que quiero. Entonces, hay cosas que estamos trabajando. Estamos trabajando para mejorar la calidad de la enseñanza, mejorar el sueldo del maestro y que el próximo gobierno debe completar la escala para que el maestro se duplique su sueldo. Eso tiene que hacerse. Hoy día tenemos que llevar Jalí Warman a la secundaria, ampliar becas 18. Hoy día tenemos que construir el doble de tambos que estamos construyendo. Estamos construyendo más de 440 tambos, de los cuales la mitad los vamos a dejar inaugurados y la siguiente mitad los vamos a dejar en ejecución, pero con plata. Un momentito, voy a sacar la casaca porque ya tengo calor. La próxima que venga después del 28 venimos con Nadine que les mando un fuerte abrazo a todos ustedes y que va a seguir trabajando por la población más pobre y los que nos necesitan porque nosotros nos debemos al pueblo. Por más que nos quieran poner obstáculos, como se dice, nos chanquen en algunas prensas que tienen sus propios intereses, no nos han distraído porque lo que ellos hubieran querido es que nos dedicáramos a responderle a los que tiran piedras y no hiciéramos estas obras. No pudiéramos traer esto, no pudiéramos hacer carreteras. Eso hubieran querido ellos. Pero en la selva, en la talalla dicen tiran piedras al árbol que da frutos. Así es. Y así trabajamos nosotros, dando frutos hasta el último minuto. Es por esto que me siento orgulloso de haber podido trabajar estos 5 años y darles estos cambios al país y a Puno. plata, fondos, presupuestos que jamás se los hubieran dado. Empezando, el presidente viniendo, ya no sé cuántas veces he venido a Puno en diferentes oportunidades, trayendo cosas. Yo no vengo con las manos vacías, yo vengo trayendo cosas y recogiendo todo lo que ustedes necesitan. Estoy anotando todo lo que están pidiendo para ver cómo podemos viabilizarlo. Y si yo no lo ejecuto, tratar de priorizarlo para que en el siguiente gobierno se haga. Y si no, a partir del 2021 también se tiene que seguir el trabajo con Puno. Porque Puno no se va a detener. Puno va a continuar por la fuerza de los puneños y puneñas. Muchas gracias a todos ustedes por haberme dado la oportunidad a mí de ser presidente del Perú. Al gobierno de poder servirlo. Si no hubiera sido por ustedes, yo no estaría aquí parado. Así que, muchas gracias por haberme dado esa oportunidad. Jaya del Puno Jaya del Perú Jaya del Perú Muchas gracias.